De esta forma, la Policía de Nueva York y de Madrid formalizaron un convenio que contempla la presencia física de un representante permanente de cada departamento en ambas ciudades. Raymond Kelly, máximo responsable del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, destacó dicho apoyo. Es un acuerdo para formalizar una relación que existe desde hace unos años, pero es ahora cuando finalmente lo firmamos. Se trata de un convenio de cooperación para intercambiar información entre ambos departamentos, que ellos puedan colaborar con la Policía de Nueva York y que nosotros podamos ayudar a la Policía de Madrid. A los acuerdos de buenas relaciones que la Policía de Madrid mantiene con los de Iberoamérica y las principales de Europa, ahora se une en Nueva York.